Si alguna vez pudiera pronunciar mis últimas famosas palabras. Que incluso dan para la controversia y para la polémica. Pero de cabo a rabo, muy bien organizado. Con muchos momentos históricos importantes recientes del país. Y con personajes que seguimos teniendo dudas de qué fue lo que acabaron haciendo. Y qué tuvieron que ver con el hacinato de un periodista de primer nivel. Que diría, él hacía su propio periodismo. Con base en toda una serie de circunstancias que estaban a su alrededor. Eso es lo que ha hecho muy bien Manuel Alcalá. Quien es el director de Red Privada. Quien mató a Manuel Buendía que está con nosotros. Manuel, gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Mucho gusto estar aquí. Gracias. El gusto es nuestro. A ver, ¿de dónde sale primero ir tras un personaje de esta naturaleza. Que era incómodo para el gobierno. Aunque lo saludara de mano. Pues mira, la verdad es que es una casualidad. Cómo llego a la historia. Estaba yo investigando la película de museo. Un guión que escribí. Sobre las piezas de antropología. Y el día que recuperan las joyas en junio de 89. Es el mismo día que la contraportada del periódico. Nada más me acuerdo de haberlo visto. Zorrilla culpable. Y eso fue lo que nos arrojó hacia un largo camino. Eso fue como en 2008. Me acuerdo cuando vi eso. Y pues sí, fue empezar a hilar la historia. Empezar a llegar a un personaje y a un mundo y a un México. Que vale la pena retratar. Oye, ¿cómo fue toda esta estructura? Tomando en cuenta que hay personajes del presente que todavía tendrán que explicarnos algunas cosas. Sí, sí, la verdad es que fue. Digo, los personajes se fueron dando. Como la mayoría eran periodistas. Pues como uno me iba recomendando con otro. La carta de presentación con ellos siempre era el proyecto, el documental de Manuel Buendía. Y todo el mundo fue, creo que, muy cándido con todos sus testimonios. Fueron entrevistas muy largas con todos. O sea, quedaron muchos fuera. Y pues sí, hay muchos que todavía están metidos en todo esto. Oye, bueno, entre ellos, ¿nunca hablaron con Manuel Bartlett? ¿Sabes qué? Yo sí hablé con él. Yo tuve una entrevista con él hace tres años. Me recibió ahí en la oficina. Y pues sí, estuve una hora y media con él. Me platicó. O sea, bueno, me dio su postura, que es la postura que ha tenido yo creo que desde 84, desde 89. Pero sí me dijo, no quiero aparecer en el documental, no quiero estar a cámara. Lo mismo con Zorrilla. Ahora, Zorrilla lo entrevistan en la cárcel, ¿no? Y no te dice más que eso, ¿no? Sí. Exacto, él siempre, ¿no? Digo, yo a él lo fui a ver desde hace muchos tiempos. Lo fui a ver a Santa Marta varias veces en la cárcel. Y todo el tiempo sí me dijo, yo no puedo aparecer en esto. Yo no puedo arriesgar mi seguridad por eso. A ver, había, bueno, por ahí dice el propio documental. Espero no adelantar mucho cosas, Manuel, para que la gente lo vea. O sea, pero ojalá, decían por ahí, ojalá en el documental se dice, ojalá antes de morir, Zorrilla nos cuente algo y no se lleve el secreto a la tumba, ¿no? Sí, ojalá, ojalá. La verdad es que yo te digo, hablé muchísimo, o sea, muchísimas veces tuvimos muchas pláticas largas. Él tenía muchas teorías de todo este caso, unas demasiado locas para mencionar. Pero también, pues sí, siento que él, ¿no? O sea, pues sí, se guardó un secreto y pagó un precio muy caro. Sí. A ver, la otra es esta, algo que es muy importante resaltar, Manuel. ¿Quién era tu tocayo, Manuel Buendía, en términos del periodismo mexicano? Pues mira, fuera de, o sea, bueno, dentro del periodismo, pues un referente, ¿no? No hay estudiante de periodismo con el que hable o con cualquier, este, de todos los entrevistados que era un, en un referente. Pero también era un, ¿no? Era un cuate vestido de gabardina, lentes oscuros, armado, este, no, con, 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 este, vínculos entre, o sea, con una red entre la policía, relaciones exteriores, la CIA, este, presidencia. Entonces, era un, era un periodista que no sé si, no sé si existe aún así periodistas, pero, ¿no? Pero un personaje de una, casi de una película de cine negro. Ahora, algo, algo que es muy interesante, ¿no, este, Manuel? Creo que están todos los que estaban cerca de él, ¿eh? ¿No? Este, digamos, pienso desde Blanche Petrich hasta, bueno, obviamente Sergio Aguayo, Alonso Alfonso Zárate. Eso es muy interesante, ¿eh? Están, ahora sí que, si me permites, casi todos los que deben estar, ¿no? Porque los que no están, están lamentablemente muertos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, el único que nos falta, o sea, como de que, ¿no? Que, que me pesa que no estés granados chapa. Sí. Pero, pero todos los demás fueron, o personas que conocían a Buendía, fueron sus colegas, fueron sus estudiantes, este, no, o gente que también se aferró a la investigación y sin conocer a Buendía, pero son los que más así, más profundo llegaron en términos de la investigación, cuatro años después del asesinato de Buendía. Hay dos o tres recreaciones formidables, ¿no? Y, este, mira, lo que son las cosas, porque sé, 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 sé que heredas también periodísticamente hablando, ¿no? No casualmente la película está dedicada a él, pero a lo que me refiero, este, Manuel, es, hay muchas, este, historias que se cruzan ahí. Fíjate, algo que me llama mucho la atención y me parece que es una gran virtud, es que muchas veces pensamos que el asunto era local. Y, de repente, esto nos muestra también que las instancias salen del país, ¿no? Porque él sabía cosas de fuera del país que tenían que ver con el país. Completamente. Yo creo que, no, él tenía esta historia larga como de confrontamiento con la CIA, ¿no? De poner, ¿no? El nombre, justo ahorita está Leo Sternfield, o sea, el nombre y el apellido del tipo que era el jefe de la CIA y su teléfono y su dirección. Sí, sí. O sea, empezó con eso, este, y sí, o sea, como que yo siento que justo en 1984, o sea, ese periodo medio de los ochentas, es, ¿no?, como una especie ahí de Big Bang, de muchas cosas donde se juntaron, ¿no?, la CIA, este como momento en la Guerra Fría, donde, ¿no?, Reagan aventó todo a la mesa, este, y tenía los medios todavía clandestinos para ejecutar muchos de sus, ¿no?, de sus caprichos de Guerra Fría. Y Manuel Buendía estuvo como en un momento, en un flashazo, ¿sabes? Como cuando lo matan a él, siento que es un momento donde se tocan muchos mundos que nunca se hubieran tocado, ¿sabes? Hasta el mundo de las películas, de los videohomes y del moro, o sea, ¿sabes? Es como que hay mundos ahí que se juntaron en un diagramas, ¿ven?, que nunca hubieran estado juntos. ¿Habrá sido Luis Ayas o no? También está eso, está toda esa historia de Luis Ayas, ¿no? Sorrilla me dice que él tiene una foto de Luis Ayas que nunca me ha enseñado, este, pero pues teorías hay, ¿no?, para aventar arriba. O sea, lo que creo que sí, lo que más nos enfocamos es en la historia oficial, ¿no?, en la forma que se solucionó el caso y los huecos que tuvo eso. Sí, claro. Pues fíjate que, bueno, a mí me tocó un famoso asunto de Enrique Camarena y lo que pasó con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno mexicano, Álvarez Machain, toda esta cuestión, en donde hicimos algo en Imevisión, aquel, ¿te acuerdas de Imevisión, no?, este, hicimos un programa. Claro, claro. Y mucho tenía que ver con que aparecía esta historia. Oye, pero también ustedes la documentan muy bien cuando aparece el tema de los tecos, ¿no? Sí, 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 esa parte. Y creo que, ¿no?, o sea, como que no estoy, o sea, siento que eso todavía tuvo una repercusión ahí, o sea, todavía era un grupo que estaba muy atrás de Buendía y que muy atrás de, o sea, y muy en conexión con la CIA en ese momento, o sea, que siento que los tecos y la ultraderecha también no se les puede, ¿no?, deslindar del caso. Claro. Oye, pues habrá que verla. Bueno, yo ya la vi, te lo prometo. No me la quería perder. Y además por razones hasta personales, este, de historia, de uno, de... Y además porque, en verdad te lo digo, ¿eh?, des para que el público la vea. Realmente que se meta ya Netflix y la vea. Que desde hoy ya está circulando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, en serio. Y en verdad felicidades, ¿eh? Muchas gracias. En verdad felicidades, Manuel. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Bueno, ahí está, re privada. Aquí en Mató Manuel Buendía, no se lo pierda. Y hay muchas cosas ahí, muchísimas cosas sobre un México de esa época, ¿no? Bueno, a ver, pues...